Hola familia, gracias por estar con nosotros una vez más en este espacio de devocionales. Me llamo Luis González y no tengo el gusto de conocerte, soy parte del equipo pastoral y me encantaría compartir contigo un pensamiento de Isaías capítulo 43, versículo 16 en adelante. Dice, yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hice una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como una mecha humeante. Versículo 18 y este es el versículo importante. Pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. ¿Alguna vez has sido un restaurante? Y ese es un restaurante que más te encanta ir en toda la ciudad, en todo el mundo. Y cada vez que vas, siempre pides lo mismo. ¿Alguien la ha pasado? Usualmente cuando vaya a los tacos aquí en la ciudad de Morelia, unos tacos muy famosos que se llaman el infierno, siempre pido lo mismo. Siempre pido mi diabla, mi diablito, de filete, en el nombre de Jesús, aleluya, vamos a comer ahorita. Pero me encanta porque siempre pido lo mismo. Y el problema es que muchas veces, o algo bueno, es que nuestra experiencia determina muchas veces las decisiones que vamos a tomar. Cuando vamos a un restaurante, podemos siempre pedir lo mismo porque tenemos una buena experiencia de ese platillo. El problema es cuando transportamos esa idea y esa manera de pensar a nuestra vida cristiana. Muchas veces nuestra experiencia hace que tomemos siempre las mismas decisiones y nos vemos envueltos en un círculo de confort, de comodidad y no salimos de las mismas decisiones, no salimos del mismo círculo social, no salimos de la misma área de servicio en la iglesia y estamos constantemente en ese círculo porque nuestra experiencia nos ha dicho que tenemos un buen resultado. Y en este pasaje en Isaías, el profeta nos está recordando de la experiencia, nos está volteando nuestra mirada a ver la experiencia que el pueblo de Israel tenía. La experiencia es que el pueblo de Israel había sido rescatado por Dios Todopoderoso a través de Moisés, abrió las aguas, partió el mar, derrotó al ejército egipcio. Y después en el versículo 18, el versículo que leímos que va a aparecer en la parte de aquí abajo, dice, olvida todo eso. Y me encanta pensar lo siguiente, que la experiencia muchas veces nos tiene que guiar, pero nos tiene que cegar a las cosas nuevas que Dios va a hacer en nuestras vidas. ¿Qué pasaría si la experiencia simplemente fuera la base en la que estamos parados, pero que nuestra esperanza fuera a partir de lo cual nosotros tomamos decisiones? Mira, después en este pasaje continúa diciendo el profeta Isaías y nos apunta a la venida de Jesús, a todo lo que iba a hacer. Y yo creo que muchas veces tenemos que dejar el pasado atrás para salir de nuestra zona de confort el día de hoy para poder experimentar las promesas de Dios en nuestras vidas. Quiero animarte el día de hoy en este tiempo de devocional, en estos minutos que hemos pasado juntos, a que dejes cosas del pasado, quizás son buenas experiencias, quizás son malas experiencias, quizás son neutras, pero que las pongas de un lado y te enfoques en todo lo que Dios tiene para ti en el futuro. ¿Sabes? Dios tiene planes buenos para tu vida, son planes extraordinarios, más allá de lo que podemos soñar e imaginar. Dios tiene cosas buenas para ti, así que olvida el pasado, quizás tienes que olvidar esa relación de niña, quizás estás agarrado del dedo pequeño nada más, estás todavía, olvidaste gran parte de la relación, pero hay algo que sigues aferrado en el pasado, yo no sé qué es, pero déjalo ir para que puedas entrar en todo lo que Dios tiene para tu vida. Recuerda que tus experiencias no limiten lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti en el futuro. Así que, ¿por qué no oramos juntos? Señor, te doy gracias por tu increíble poder, por tu increíble gracias, Señor. Gracias que tú siempre tienes mejores cosas para nosotros, y aunque hemos experimentado cosas increíbles y nos has traído hasta este lugar, Señor, confiamos y sabemos que tienes cosas mejores para nosotros. Señor, danos de tu gracia para salir de nuestra zona de confort, Señor. Danos de tu gracia, Señor, para tomar pasos valientes, Señor, para seguir persiguiendo todo lo que tienes para nosotros. Señor, ayúdanos a voltear nuestra mirada en nuestra experiencia y poner nuestra mirada en Jesús, que nos va a llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria. Señorita, doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima semana en De Voz. Amén.